Hola que tal chicos, bienvenidos, hoy vamos a hacer un video de compras de la tienda soy solo que no me dejaron grabar ya una vez que me vieron, no se porque es la primera vez que me pasa así que por eso dura poquito el video, pero yo me las voy a arreglar para grabar más cosas si es que a ustedes les gustan y si me dejan en los comentarios que les gustan de este video de esta tienda, yo voy a grabar más cositas yo me las ingenio para hacerlo y bueno pues vamos a comenzar con este video no olvides suscribirte, activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un video nuevo y seguirme en Instagram, me encuentras como rojo.gabi.rojo por aquí abajito te lo dices y bueno comenzamos con esta chamarra que tiene un costo de $559 pesos y esta blusa que tiene un costo de $179 pesos y el hombro descubierto que es algo que se ve súper sexy díganme si a ustedes les gusta también tenemos este pantalón que tiene un costo de $149 pesos con las franjas de lado que está en súper tendencia está en súper barato pero no sabemos qué tal salga de calidad y por acá una blusa de $179 pesos roja, está súper padre de manga larga el color es muy vibrante y bueno para este otoño o invierno no te puede faltar algo rojo estos suéteres están de oferta en $129 pesos, rebajado de $180 pesos hay en color rojo y en color gris, se ve padre, tiene las estrellas y es algo que se ve muy bonito, díganme si les gusta y bueno esta yo la compré $149 pesos, ahorita les enseño cómo es que se ve como se ve la falda es como tipo vinipiel, está padre, se ve, me gustó muchísimo esta fue la que yo quise comprar y bueno pues solamente es para una temporada nada más tenemos igual $149 pesos, esta es de tela por acá tenemos una vinipiel café y negro y bueno ahorita les voy a enseñar cómo es que se ve la de tela para que vean como se ve la de tela, se ve diferente a la de vinipiel díganme cuál es la que les gusta más yo me compré la otra y se las voy a enseñar por Instagram esta es otra falda, esta cuesta $179 pesos esta no me gustó mucho, tiene un detalle del cierre ahí pero no me gustó la verdad cómo se ve no olviden que vamos a tener un sorteo nuevo y para poder, una de las reglas para ese sorteo va a ser que me sigan en Instagram me encuentren como rojo.gaby.rojo para que vayan y me sigan y puedan participar para ese sorteo te vas a llevar una bolsa no importa de qué parte de la república me estés viendo si estás en Chiapas, en Sinaloa, en Baja California, en Veracruz en donde tú te encuentres vas a poder recibir hasta tu domicilio una bolsa completamente gratis solamente me tienes que seguir en Instagram me encuentras como rojo.gaby.rojo y vamos a seguir viendo este también está en oferta $149 pesos es como color negra solo que ahí se ve un poco más gris por la luz y está súper bien estos son unos pantalones tipo leggings están en $199 pesos tienen una franja blanca alrededor y por acá tenemos otro que sí que es diferente también cuesta lo mismo pero es diferente y las franjas son como paralelas para que los puedan checar lo pueden poner pausa si lo quieren ver mejor este está en $119 pero se ve muy delgadito no olviden seguirme en Instagram para que puedan participar para el sorteo y que te lleves una bolsa completamente gratis hasta tu domicilio y por acá una blusa $179 como ustedes me pidieron que les enseñara más pantalones y playeras y blusas es lo que estoy haciendo pero si me dejan en los comentarios si quieren vestidos u otra cosa yo les voy a hacer mucho caso para la siguiente y por acá es un vestido como verde este también me gustó la tela está bastante bien se ve que es de la tela que no le sale pelusa está en $179 igual como para unas fotos está bastante bien es en color verde esmeralda y en color rojo $179 y tiene unos tirantes delgaditos y por acá tenemos un vestido con tirantes está en $129 esta tela se ve como que si le puede llegar a salir pelusa pero si necesitaría probarla porque hay alguna tela que es así y hay otra que no en todas las tiendas y por acá tenemos un vestido rosita súper padre con los hombros descubiertos que es algo que se ve muy sexy en $149 está bastante bien y por acá uno en color vino con florecitas en $129 y también hay en color negro para que ustedes vayan y escojan el que más les gusta díganme cuál les gustó a ustedes y estos están en $229 son stretch tienen esa parte del resorte por si no te gusta que te apriete esa área da de sí el pantalón y esta blusita $159 tiene la manguita como campanita se ve súper padre me gustó mucho está larguita te llega a la cintura no es sombriguera te llega a la cintura y por acá tenemos otra color rosita con un detalle está en $179 solo que está muy arrugada no sé por qué se ve así y también hay en color blanco ustedes lo pueden ver ahí y por aquí tenemos un suéter gris $199 con el hombro descubierto se ve bastante sexy pero que no haga mucho mucho frío para que puedas andar luciendo tus hombros descubiertos se ve padre $199 y este $269 me encantó por las perlas ya que ahorita los jeans los tienen con aplicaciones de perlas los suéter las blusas las playeras con perlas se ve un detalle como muy muy femenino muy padre se ve a mí me gusta mucho díganme ustedes si también les gusta y bueno por acá como ya no me dejaron grabar ya grabé así como que rápido por eso están así las tomas y por ahí les enseño la falda que me medí la tercera es esta es esa rosita que me medí yo en color gris y ahí está la rosa en $179 es la tercera falda que me medí y que no me gustó no me convenció porque como que te hace ver pancita no sé si es por el cierre o así pero te hace ver un borde ahí pero si ustedes quieren yo me las ingenio para poder grabar más de esta tienda de soy que tiene precios súper accesibles y con una gran variedad de diferentes estilos el día de hoy espero que te haya gustado mucho no olvides regalarme un like suscribirte dejarme comentarios en la parte de abajito y también no olvides que tenemos video de uñas te voy a dejar por aquí o por acá un videito para que vayas a verlo y también tenemos video de botines así que muchas gracias por ver te mando un abrazo con mucho mucho cariño y no olvides suscribirte para seguir viendo este tipo de videos también tenemos videos de bolsa y no olvides suscribirte